Martes de la XIX Semana del Tiempo Ordinario San Lorenzo, Diácono y Mártir Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama a sí mismo se pierde, y que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor Desprenderse ¿Cómo cuesta muchas veces desprenderse de las cosas que estamos apegados? Puede ser algo para otros insignificante, pero no para nosotros. Algo que yo lo quiero y que no lo doy, qué sé yo. Porque el valor es subjetivo. Es el que le damos, no el que le dan los demás o el mercado. O a veces como le dan los demás algo valor, entonces, ah, sí, esto tiene valor. Pero siempre es subjetivo. En la primera lectura, que es la segunda carta de San Pablo a los Corintios, el apóstolos exhorta a desprenderse, a ser generosos, recordándoles que el tacaño siembra poco y también poco recoge. Dios ama al que da con la alegría, dice, el que es generoso con lo que da y con lo que expresa. Su alegría viene sobre todo de que Dios lo ama, se sabe amado por Dios y es capaz de descubrir a Cristo en quien necesita de ayuda. ¿Cuántas personas viven en soledad, mascullando su soledad, entristecidas y lamentándose, encerradas en sí mismas? Si podrían dar su tiempo, algo de sus bienes, no lo hacen. Y se quedan así sumidas en su situación paralizante, sin salir de ella. Si tuvieran el mínimo impulso de ayudar a otras, de visitar enfermos, de entrar en algún voluntariado, en ofrecerse un capellán, por ejemplo, de un hospital, y estos son solo ejemplos que van ocurriendo, ¿cómo llenarían sus vidas? ¿Cómo? Saliendo de sí, para ir hacia el otro. Y saldrían a la luz de Cristo. Es necesario romper la inercia que nos deja en el estado de parálisis en el que podamos estar. Buscar a Cristo en la palabra, buscarlo en la Eucaristía, buscarlo en el necesitado, en el que vive con amargura su soledad, buscarlo en el anciano postrado, buscarlo en todos ellos que ahí lo van a encontrar. Dar así es morir a uno mismo. Dar hasta que duela, decía la Santa Madre Teresa, que tenemos que dar hasta que duela. Quiere decir no dar simplemente de lo que nos sobra, sino dar aún más. Y no solo bienes materiales. Claro, cuando no se da nada, al menos hay que empezar a dar de lo que sobra. Es que cuántas veces ni eso se da. Es fácil para el corazón cerrarse, muy fácil. Es fácil buscar excusas para no dar, también muy fácil. Y lo sabemos por experiencia, ¿no es cierto? Ah, estos son todos profesionales, mendigan para no trabajar. Puede que sea verdad, pero también puede que se use ese criterio siempre. Y entonces es una excusa. Uno muy bien podría hacer una oración como esta. Señor, muéstrame quién de verdad tiene necesidad para que yo lo ayude. Y seguro que te lo mostrará, seguro. Seguro. Si es del corazón, seguro va a aparecer la persona. Contaba la Madre Teresa. Después que recibí el premio Nobel, mucha gente vino y dio. Alimentaron a los nuestros, trajeron ropas, hicieron cosas hermosas. Una tarde encontré un mendigo en la calle. Vino hacia mí y me dijo. Madre Teresa, todos te están dando algo. Yo también quiero darte algo. Pero hoy, por todo el día, solo tengo dos moneditas. Y quiero darte esto. No puedo contarles la alegría radiante de su rostro porque tomé esas dos moneditas. Sabiendo que si él no recibía hoy algo más, tendría que irse a dormir sin comer. Pero sabiendo también que lo habría herido tanto si no las hubiera aceptado. No les puedo describir la alegría y la expresión de paz y de amor de su cara. Solo puedo decirles una cosa. Al aceptar las dos moneditas, sentí que era mucho más grande que el premio Nobel. Porque él me dio todo lo que poseía y lo hizo con tanta ternura. Esta es la grandeza del amor. Tratemos de encontrar ese amor y ponerlo en acción. ¿Dónde está Dios? Sabemos que Dios está en todas partes. En lo profundo de nuestros corazones todos tenemos ese deseo. Esa llama que arde, que mante. Ese anhelo de amar a Dios. Y parafraseando a San Juan decía la santa. Pero ¿cómo podemos amar a Dios? A quien lo vemos y no lo amamos en nosotros, a quienes sí vemos. Cuando ustedes ven a una persona en la calle, ¿quién es ella para ustedes? ¿Su hermano, su hermana? La misma mano amorosa que los creó nos ha creado a todos. Nosotros, las hermanas y yo, hemos visitado a personas que no tienen nada ni a nadie. Personas a las que nadie necesita o ama, a quienes nadie cuida. Y no solo en la India. En la India y en África tenemos gente hambrienta de pan. Pero en América, Europa y todos los lugares donde trabajan las hermanas, tienen hambre de amor, de ser necesitado, de ser amado, de ser alguien para otros. Alguna vez en Londres o Nueva York, tomé la mano de alguien sentado en la calle. Él tomó la mía y me dijo, Oh, esta es la primera vez en muchos años que siento el calor de una mano. En tantos años nadie tocó nunca mi mano. No he sentido un amor humano o el calor de una mano. Jamás me olvidaré de esto. El Evangelio de hoy sigue tanto a la primera lectura como el Salmo. Porque declara dichoso el Salmo al que se apiada y presta y reparte limosna a los pobres. Porque su caridad dura por siempre y alzará su frente con dignidad. Los dos versículos del Evangelio, porque ha sido un Evangelio muy breve, el Evangelio de San Juan, que hemos proclamado, se insertan en el discurso inmediato anterior. Cuando unos griegos, o sea, prosélitos, o sea, temerosos de Dios, que subían a Jerusalén para la Pascua, se acercaron a Felipe y le rogaron, les hicieran conocer a Jesús. Felipe y Andrés fueron a decírselo al Señor y éste le respondió, Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se estaba refiriendo a la hora de su sacrificio. Es en este contexto que sigue la alusión al grano que muere. Jesús está aplicando la comparación o la metáfora a sí mismo. El fruto de la pasión y muerte es nuestra redención. El perdón de lo que de otro modo, sin el sacrificio del Señor, sería imperdonable. Pero también lo aplica a nosotros para enseñarnos a no desperdiciar nuestra vida en la tierra tan efímera, sino a seguirlo en su camino de desprendimiento para conseguir lo que verdaderamente importa. El egoísta entra en la categoría de el que se ama a sí mismo. También el vanidoso, el orgulloso, el arrogante, el trepador. Y ese al final, por quererlo todo, para sí se queda sin nada. Se queda sin lo único importante. Al perderse para Dios, se pierde para sí. ¡Qué insensatez! Vivir para tener, procurar ganar todo, acumular, arrebatar, pensar solo en el mismo, para el final, el final de la carrera de su vida, perderlo todo, dejarlo todo aquí. Verdadera tragedia la de haber recibido el mayor bien, que es la vida, para perderla totalmente. En cambio, quien antepone el bien de los otros a sí mismo, se da para que otros tengan algo que les falta, como amor, alimento, consolación, compañía, y otras que tantas son las carencias de las personas. Ese se gana nada menos que la eternidad. Seguirlo al Señor aquí en esta vida es obtener la recompensa más preciada, la de estar con Él en la eternidad. Por eso, nuestros modelos son los santos, que han imitado a Cristo en sus vidas y lo han seguido. Y cada uno tiene su propio camino, cada santo es diferente. Un camino para seguirlo al Señor que es suyo. Y ese camino se hace con los pasos de cada día. Hoy es San Lorenzo, diácono y mártir. A principios de agosto del año 258, el emperador Valeriano había emitido un edicto, según el cual todos los obispos, sacerdotes y diáconos serían ejecutados. El edicto se llevó a cabo de inmediato en Roma. Sorprendido mientras celebraba la Eucaristía en las catacumbas de Pretestato, el Papa Sixto II fue asesinado el 6 de agosto, junto con cuatro de sus diáconos, entre ellos Inocencio. Cuatro días después, el 10 de agosto, le tocó el turno a Lorenzo, que tenía 33 años. Lorenzo nació en Osca, la actual Huesca, en España, en la primera mitad del siglo III. Cuando llegó a Roma, al centro del cristianismo, se distinguió por su piedad, su caridad hacia los pobres y su integridad moral. Gracias a sus dones, el Papa Sixto II lo nombró diácono de la iglesia, o sea, jefe de los diáconos. Tenía que supervisar la administración de bienes, aceptar ofertas y custodiarlas, proveer para los necesitados, huérfanos y viudas. Lorenzo fue capturado por los soldados del emperador Valeriano el 6 de agosto del año 258, en las catacumbas, las actuales de San Calixto, junto con el Papa Sixto II y otros diáconos. Mientras que el Papa y los otros diáconos sufrieron un martirio de inmediato, Lorenzo fue dejado en vida para que les entregara los tesoros de la iglesia. Se cuenta que al emperador Valeriano, que le impuso la entrega de los tesoros de la iglesia, Lorenzo lo acercó a numerosos pobres y enfermos y le dijo, o mejor dicho, acercó, destrajo, dice, aquí están los tesoros de la iglesia. Posteriormente, Lorenzo fue entregado en custodia al centurión Hipólito, quien lo encerró en un sótano del palacio. En este lugar oscuro, húmedo y estrecho también estaba preso en tal Lucilo, que era un ciego. Lorenzo consoló a su compañero de prisión, lo animó, lo catequizó sobre la doctrina de Cristo y utilizando un manantial de agua que brotaba del suelo, lo bautizó. Después de su bautismo, Lucilo recuperó la vista. El centurión Hipólito visitaba a menudo a sus prisioneros, habiendo notado el hecho prodigioso impresionado por la serenidad y la mansedumbre de los presos, iluminado por la gracia de Dios, se hizo cristiano a recibir el bautismo de parte de Lorenzo. Posteriormente, Hipólito, reconocido como cristiano, fue atado a la cola de un caballo y arrastrado a través de piedras y zarzas hasta su muerte. Según la antiquísima tradición, Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla en un lugar no lejos de la prisión. Su cuerpo fue trasladado a Campo Verano, en las catacumbas de Santa Siríaca. Y dicho así, como curiosidad de paso, el rey Felipe II quiso construir, construyó el escorial, ese palacio-monasterio y tiene forma justamente de parrilla. Se mide desde arriba, el plano, es una forma de parrilla. Un rey realmente pío. Alabado sea Jesucristo, San Lorenzo, ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.